No es tu ausencia De pensar que aceptaría entregarme a tus mentiras ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vuelvo aquí! ¡Vuelvo aquí! ¡Vuelvo aquí! ¡Vuelvo aquí! ¡Vuelvo aquí! ¡Vuelvo siempre! ¡Vuelvo siempre! ¡Vuelvo siempre! ¡No me pueda creer! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vuelvo aquí! ¡Vuelvo aquí! ¡Vuelvo aquí! ¡Vuelvo aquí! ¡Vuelvo siempre! ¡Vuelvo siempre! ¡Vuelvo siempre! Al inicio Al inicio ¡Vuelvo aquí! ¡Vuelvo aquí! Vuelvo aquí Todo se derrumba Todo se derrumbe Vuelvo aquí Y no dejo de caer Vuelvo aquí Todo se derrumba Todo se derrumba Siempre Vuelvo siempre Adelicio